Este, a ver, es parte de lo que, de los hechos aislados que pueden ocurrir. Ojalá podamos ubicar al Oxxo donde pasó esto, para que gente de gobierno, de deprís, se lo ubiquen y vayan a ese lugar y expliquen que ya no es posible eso que hicieron. Eso que hicieron fue una negación al derecho de llegar y estar en ese lugar. Ya no es un impedimento el no uso del cubrebocas para entrar en un lugar cerrado. Ya no es. Así es, quien lo quiere imponer está violando la ley.